¡Soldados! ¡A bailar la chacarera del 18! Una tarde muy alegre, que tranquilo me encontraba Me llegaba la tarjeta, que el servicio me tocaba Estuve unos cinco días allá en la concentración Esperando el veredicto, si me iba a tocar o no Apto pa' todo servicio, eso es lo que me salió Y como destino propio, el 18 me tocó Con respeto y obediencia, me incorporé yo a la fila Por mi madre, mi bandera, por mi patria, la Argentina Y se va la segunda ¡Adentro! Pucha que lindo pasaba, en mi vida militar Cuando el alma me juntaba, nos mandaban levantar Con botines en la mano, listos todos a formar De seguida nos gritaban, paso vivo, comenzar Nos estaban preparando, de seguro pa' una guerra Todo el día entre los cargos, salto rana y cuerpo a tierra Chacarera del 18, regimiento de mi pago Así le canto a mi patria, y a mi querido Santiago Santiago ¡Adiós! Gracias por ver el video